Música Vamos a presentar la conexión de las fotocélulas Roger modelo R90F2ES a una central B70-1DCHP para esta ocasión tenemos las fotocélulas, tenemos la fotocélula transmisora TX y tenemos la fotocélula receptora RX la conexión de esta fotocélula va a ser de la siguiente manera las fotocélulas empezando desde el lado izquierdo al lado derecho la transmisora tiene positivo, negativo la fotocélula receptora tiene positivo, negativo, común, normalmente cerrado y normalmente abierto para esta ocasión nosotros vamos a conectarlas directamente a la central de alimentación en la bornera común y 24 voltios cable rojo y blanco tal como lo pueden ver, rojo y blanco a los dos primeros positivo y negativo, positivo y negativo tenemos puenteada la fotocélula transmisora mientras que los dos cables restantes van a ir directamente al contacto los dos cables verde y amarillo los tenemos conectados en el contacto normalmente cerrado y en la bornera lo estamos conectando al FT1 y al común y ese será pues el contacto que active cada vez que las fotocélulas se vean y cuando no se vean una vez hechas las conexiones de las fotocélulas a la central procederemos a habilitarla por medio de la programación buscaremos el parámetro 51 y lo setearemos en el valor de 2 esperamos a que los cuatro displays parpadeen para que quede grabada la información y en este momento ya tendremos habilitada la fotocélula tal como observan cuando la fotocélula se ve y cuando deja de verse el led indicador de la central se enciende y se apaga respectivamente se están viendo, se enciende dejan de verse y se apaga esta es la manera pues de programar las fotocélulas a una central Roger vamos a demostrar el funcionamiento de las fotocélulas con el motor Roger en el momento que las fotocélulas están cerradas le vamos a dar una orden para que el motor comience a abrir en la fase de apertura las fotocélulas no tendrán ninguna función tal como ven se escucha el contacto de la fotocélula abrir y cerrar al verse y al no verse pero no realizan ninguna operación sobre el motor en la fase de cierre si las fotocélulas se llegan a interrumpir inmediatamente el motor realiza un stop e invierte su movimiento y el motor no podrá cerrarse si las fotocélulas dejan de verse tal como ven le doy una orden con el control y el motor no cierra es necesario que las fotocélulas vuelvan a verse para que realice el cierre que salta de la sepa